...del alcohol y de las drogas. Último día de clases, comienzan las vacaciones de invierno y con ello muchos panoramas para los niños y la familia. Loreto Chafel nos cuenta de las actividades. Adelante. Muy buenas tardes desde Kitsania para mostrarles que ya comenzaron los panoramas para estas vacaciones de invierno. Este lugar donde los niños conocen cómo funciona el mundo de los grandes. Acá hay bancos, también juegan a ser bomberos, hay enfermería, hay de todo para que ellos aprendan un poco y vivan en carne y hueso cómo funcionamos nosotros los adultos. Este lugar, bueno, está abierto siempre pero para las vacaciones de invierno tiene distintos panoramas y especiales para toda la familia. Hoy está repleto de niños que llegaron desde muy temprano de distintas comunes de la región metropolitana para conocer Kitsania que está ubicado acá en la comuna de las Condes en el Parque Araucano. Estamos junto a Mariano Fernández, el subgerente de Kitsania y nos va a contar un poco. Mariano, bueno, Kitsania siempre ha tenido mucho éxito, siempre vienen muchos niños a conocer cómo funciona este lugar. ¿Tienen algo especial para las vacaciones de invierno? Tú me contabas que sí, que hay actividades especiales y también hay algunas ofertas también que se pueden aprovechar durante la vacación de invierno. Sí, en primer lugar contarles que estamos muy contentos, muy entusiasmados y listos para recibir a todas las familias durante estas vacaciones de invierno. Estamos con varias actividades nuevas, el centro de cuidados de la piel, la planta de tratamiento de aguas. En el contexto del mundial estamos con actividades vinculadas al fútbol, por lo tanto, la verdad que estamos muy contentos y esperando a que lleguen los niños a visitarnos. Mariano, ¿los horarios? Los horarios son de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el turno AM y el turno PM de 3 a 8 durante la semana y el fin de semana de 10 a 3 y de 4 a 9. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Perfecto, muchas gracias Mariano. Gracias a ti. Ahí estaba Mariano Fernández que nos contaba de los horarios y también de las actividades especiales que va a tener Kitsania. Pero no solamente en Kitsania los niños y la familia completa van a poder vivir estas vacaciones de invierno. Hay distintos panoramas en distintos lugares de Santiago, obras de teatro, lugares para ir a conocer y de eso nos cuenta Lorena Martino en la siguiente nota.